Las tradiciones son importantes para mí y mi familia, pero a veces es bueno abrir una nueva posibilidad. Y ahora es tiempo de abrir una nueva botella. Tequila Peñasco. 100% puro agave Weber azul. Delicioso, suave sabor a tequila. Una compañía orgullosamente arizonense. Tequila Peñasco. Rico en tradición. Directo de la tierra del tequila. Es tiempo de descubrir una nueva tradición. Tequila Peñasco. Descubre la diferencia. Visita tequilapeñasco.com o agréganos a Facebook. Gracias por ver el video.